hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a jugar un nuevo mundo de minecraft super big balance ya bueno gente si les gusta mi contenido no olviden de dejar un like un pedazo de like suscribirse y comparte con mucha gente y si ustedes ven a alguien diganle suscríbete al fmc 2011 ahí te lo paso y suscríbete que es un crack en eso me digo no me estoy creciendo que soy un crack pero así que si diganle eso si quieren que soy un crack no digan eso porque tampoco no soy tanto bueno gente vamos a jugar bueno vamos a jugar que podemos gente quieren algo no quieren que le diga algo solo spoiler eh perro solo spoiler eh spoiler perro spoiler perro así en donde hacemos la casa gente oh vuelta agua donde podemos hacer la casa me gusta este lugar eh este lugar me gusta eh primero gente vamos a ir arrancando poniendo el piso piso de esto de esto así gente eh vayan a seguirme en twitch eh que hago lindos directos eh hoy me ganó una partida en solitario en directo gente en Fortnite y si quieren como saber agujar en directo de todo ya directo mostrando mi cara eh bueno como como quieren que la de ancha hacemos así robamos todas las semillas gente está lindo este material no está lindo primero nos vamos a dedicar también a romper todas las semillas si quieren que haga una serie en supervivencia también díganme eh gente eh vayan a seguir a Francisco Bluga que en el próximo episodio va a estar eh bueno que es el esta esta serie se llama Fedelant Fedelant así que vengan todos porque va a estar muy buena no la voy a terminar nunca gente va a durar meses esto bueno hacemos así 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 está quedando bien me gusta eh me gusta estamos muy bien así así eh bueno seguimos poniendo eh gente eh también suscribanse al canal Diego Leme Manuel Ganner aunque no subo video pero se va a cambiar de plataforma Manuel Ganner eh y que más eh 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 Diego Leme eh Francisco Bluga y bueno y eso no sé que más Doc Tops Doc Tops subo uno de los mejores videos Doc Tops es mejores patadas del fútbol argentino bueno no está tan bueno pero es muy divertido van a verlo que es muy divertido las patadas no son fuertes no sale sangre es como muy divertido porque se ríen algo así me está gustando ¿verdad? 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 que rápido que lo hago gente ah que le pasaba al pibe gente la casa a mí me gusta mucho el piso me gusta mucho me está gustando el programa va a ser lo más grande gente todavía hago el piso ustedes se preguntarán por qué hacer el piso primero para ver el tamaño de la casa para ver cómo de cuánto va a ser porque si yo paré 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 por acá no veo cuánto va a ser entonces se me entiende no es por eso todavía más grande gente todavía más grande porque una casa sin creativo no da entonces vamos a hacerlo más más grande gente Eso no se Gente ya se que no se sientan bueno Pero bueno Es lo que hay Vamos a hacer más Último Y listo gente Y ya podríamos ir haciendo la pared Y ahí terminamos el capítulo Bueno Vamos a tener terraza y todo Hola Pancho Hola Sigo en video pero Pero quédate Quédate Sigo en video porque hice otro Porque siempre me mataban los zombies Amigo No sabes Ya no lo aguanto más a los zombies Yo tengo acá con Mr. Slime Dijo un spoiler ¿no? De mi video Eh bueno es verdad Gente mi nuevo video de El Lime Rancher Eh De Pancho De Francisco Luba Fede se puede para ahí se lo compra Si se puede jugar multijugador Eh no pero Fede Eh poder Lo voy a Como si fuera mi video mirarlo para ver si te Como te parece opinión de Bueno verdad si si lo voy a mirar Lo voy a mirar Uno Indulo para ti Gente esta serie la vamos a subir Hoy y después Mañana Fornite Pasado mañana Minecraft Y después Así cada día Para que Eh porque todos casi mis videos son de Fornite 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 Ya se lo entendí Lo entendí Ya se que no Voy a subir Fornite Pero Vamos a Para un poquito Con Fornite Vamos a subir Ahora Minecraft Lo bueno Si gente Directos en Twitch Eh gente Cuando mi abuela Lili Cuando mi abuela Lili Tenga Twitch Y me empieza a seguir Voy a pasar Más Twitch Porque queda más O más Más bien Twitch Gané una partida Hoy en Twitch Gente Si no saben Están todos De marchita También Así que Es lo mejor Twitch Yo creo Que se tienen Que descargar Porque Les digo algo Gente Está muy bueno Si podemos Escuchar música Y acá No ¿Me entienden? Tiene unas diferencias Twitch No No Se va a pasar Obvio Para ello Yo también Puedo empezar Yo cuando Si No Gente Los videos No me voy a pasar A Twitch Me gusta Lo que Nuestro Nuestro Origen Es de De YouTube ¿O no? Si Pero Puede ser Que Igual Yo me parece Que me voy a pasar A Twitch En directos Pero 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 Esto Si No Pero Si A ver Si Y tu arranque Y todos los youtubers Hacen directos en Twitch Y hacen videos ¿Me entienden? En YouTube Porque Ya Twitch No es para videos Para mi Para directos Más Está más bueno Para directos Entonces Videos No subimos en Twitch Que se puede subir Pero no voy a subir Solo en directos En YouTube Vamos a quedarnos Y bueno Hey Quiero que te pases a Twitch Me encanta Twitch Pasate a Twitch Que Ahí estamos No 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 Bueno Bueno Gente Se Estaba quedando buena Díganme En creativo Dijimos que en el otro capítulo Te sumabas vos ¿Cómo se va a llamar? Fede Land No Fede Fran Land Fede Fran Land Se va a llamar Perdón gente Estoy rompiendo De lo que hice Mucho trabajo Pero bueno Es porque quiero hacer Dar un poco de cambio Que se va a llamar ¿Y qué es cuando? Más o menos Y todos Se va a llamar Tuvido a mi canal Oye Si Y todos Vayan Suscríbete Su canal Que sube muy lindos Vídeos Ahora Se descansó No está subiendo Tantos vídeos Pero Los vídeos Que hizo Están muy buenos Son conmigo También Muchos vídeos Son conmigo Encima Yo dije En mi vídeo Que Si sube Tuvido Es un spoiler Que estoy Estabias Que estoy Ahorrando La compra En mi sol Calidad Una capturadora ¿Qué pasó? Si Si Por ahí El próximo vídeo Así que Por ahí Puedo Puedo Usar A todos Los vídeos Si o si Gente Puede ser Que Pancho Si Pero Yo no sé Editar Yo te enseño Un 10 Que O si No te lo Paso A vos Por Whatsapp Por Whatsapp No sería Buen Idea Pero Por Twitch Bueno Si Te lo puedo editar Ah Si Me lo podés Editar Por Whatsapp Pero A mí Tenés que Pagar Para que Te lo Editar Me Cuesta Trabajo Amigo Me Tenés que Pago No Tienes Peso Por Cada Vídeo Bueno 50 pesos Por Video 50 pesos Por Video Pero Bueno Cuando termine La cuarentena ¿Vale? Si Si Pero O Te pago O te pago Más Horas Conmigo Mirá No 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 si no me lo editas vos y listo y seguro que te voy a cambiar el nombre me vas a poner fe de no el que me paga va a pedirle tu video no, 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 no me cambies de nombre o si no te doy la autorización para que vos uses mi canal y no, dame tu signo y tu segundo signo te puedo decir, si dale dale, dale, dale eso si, eso si no bueno, después si me va a tener que dar algo que tengo que subir bueno, después de este video listo, eh uy, gente, siempre me equivoco pero no me borres nada porque le puedo decir a mis papás, a todos, eh tranqui, tranqui, tranqui bueno, entonces si me agarras todo también me caí en mi lugar de mi hermana como a ver, de que más lo hacemos, gente de tabluna de arroble oscuro no, pero te da bueno te da bueno, eh lo que te me des a tu sensación porque te edito los videos te lo subo encima te puedo quedarse de allá más también te la puedo adaptar a tu sensación de mi canal yo te la puedo dar ¿me la podés dar? nada, nada pero digo, también si te la doy si te la doy aguante la cuenta mía por las dudas porque por ahí te digo no, perdí mi cuenta por favor me decís me decís la clave con la técnica eso del gmail la conseña pero vos sabés tu gmail? sería buena en crisis obvio pero después sabés que terminé ese video y te lo mando por la play ok bueno, pero ¿dónde tengo que poner el gmail? ¿dónde vas a dar el gmail? la persona del gmail en tus pulgas ¿ok? sí ¿viste? sí ¿viste que está tu lobo y todo eso? sí el gmail ahí lo operás te dice agregar cuenta la aceptás te va a pedir el gmail y todo eso ahí te digo ahí puedes mi gmail y después te devuelve el cliente la contraseña que te la aviso también te la digo y listo ah, sí ¿lo veis? bueno, sí me lo voy a olvidar lo que me dijiste me lo voy a olvidar así que después decimelo de vuelta sí yo estoy igual y lo más lo puedo ver bueno, gente terminamos la pared y yo ya termino el video porque ya es mucha serie por hoy bueno acá, acá, acá ahora de otro de otra cosa ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no estoy inventando antiline uy uy ¿qué puede ser? no no ¿un momento? ¿edó un chito? ¿hola? ¿un momento? un momento no tengo acá acá en mi casa tengo acá un slime entonces está reventando todo el cuerpo ¿qué estoy haciendo amigo? ¿qué estoy haciendo? por favor ¿puede hacer un spoiler? en mi video, si caes en este juego al agua, tal vez todo, ¿ok? ¿en serio? sí, ¿ok? está en un puente que está, no sé, ¿no? sí y hay un puente que está todo roto, ¿ok? ¿vas de por ahí? sí me caí pero yo con el step-back ¡Woo! ¡Soy a your man! y tienes una roca en mi video... está muy gracioso porque casi me muero en río pero no me dije que no sacan clips de este movimiento no sí, mamita es lo más gracioso, ¿ok? ¿o no, Fede? sí es como en el video de Jesús de la nueva... de la ciudad de la primera ciudad que hubo que viste si que sé que yo edité y... o rompí me parece y Jesús se cayó bueno a ver si hago de reir porque no se hace un pico esta es muy grande si me ayuda estoy haciendo bloque diamante tablones de roble oscuro tablones carlata y tablones de asasía y después bloque diamante me va a gustar porque anda buena arda hola moraca hola escucha mora bro ah no me tiene silenciado me tiene silenciado decime que me silencio me silencio me silencio mate rojo por favor a fe en realidad porque es que recién entra el grupo y anda sabe por qué te lo tenia silenciado no porque ayer se fueron a ver el como se llama esto termino siendo una pelicula para adultos que amenazaban con armas wow en serio y no hay una mierda ajá si y se fueron ellos se fueron después no fuimos no fuimos tico quieren venir al concierto el 29 que paso hay un concierto el 29 a ver me voy me voy me voy a apurar yo no sabía lo que tengo sabía que encontré una puta extraña y de un rancher bueno gente si le gustó el video de hoy no olviden de dejar un pedazo de like suscribirse y comentar si le gustó un video de dejar un pedazo de like suscribirse y comentar y comparte con mucha gente y bueno y los quiero mucho así está quedando en la casa por ahora bueno y los quiero nos vemos adiós